Que me quite esta amargura Que envenenó mi corazón Porque este amor no tiene cura Aunque parezca una locura Me tengo que olvidar de vos Dices que perdí la cordura Pero perdí mi corazón Yo a ti te amaba con locura Tú te burlaste y ahora duda No vengas a pedir perdón Hiciste trampa al corazón Muchísimas gracias